Un compromiso de por vida. Adoptar un animalito de compañía es un compromiso de amor. Es integrar un nuevo ser a la familia, para cuidarlo y protegerlo siempre, sin condiciones. Abandonarlo no es una opción. Se trata de un miembro más de tu familia, con virtudes y defectos, con necesidades y derechos. Si decides tener un peludito en tu vida, para las orejas. Además, comprometete a cuidarlo, pase lo que pase. Y nunca, nunca lo abandones. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. El Consejo de las Diversidades.